Hay un lugar que nos deja contar mi historia Hay un lugar donde siempre puede ser vos Son en mi vida las luces que iluminan con su alma ir al mundo Y se suben a un escenario a cantar su canción Fueron tantos los momentos que ya compartimos Risa, emoción y el abrazo que no se volvió Nos conocimos soñando en el juego de ser un artista Viviendo encontrando el juego de nuestro carnaval Ojalá no se termine el juego y la luz se llena de corazón La carnaval de vosotros y refugio de amor y pasión El reloj sigue corriendo en esta despedida Es tiempo de que nuestras voces digan adiós Me queda una certeza Mi verdad es estar acá arriba Construyendo mi historia y creciendo por el corazón Ojalá no se termine el juego Y la luz se llena el corazón Carnaval de vosotros y refugio de amor y pasión Ojalá no se termine el juego y la luz se llena de corazón Carnaval de vosotros y refugio de amor y pasión Me da un llanto duro Y la luz se termine el juego y pasión Y la luz se termine el juego y pasión Alegría que amable es la alegría que amable Y la luz se termine el juego y pasión Y la luz se termine el juego y pasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!